Desde el desierto más árido del mundo A veces siento que todavía estás conmigo Recuerdo mi almohada, era tu ombligo Suena el celular, ojalá sea algo contigo Pero al contestar solo era un amigo Cuando yo tomo el bus, yo me imagino Que tú me estás esperando ver tu casa y los vecinos Que todo va a pasar, así lo quiso el destino Y yo por mi lugar, ella quiso otro camino Una foto en mi cama me dice no estés triste Trata de pensar de que algo tú aprendiste Viste, el pasado existe, el cerebro insiste Y el recuerdo se desviste Salgo a caminar y algo me recuerda al viento Que en mi sabana está tu lor y aquel momento La playa, el mar me recuerda a ti al pasar Me arrepiento ahora, no te quise acompañar Tus consejos jamás voy a olvidar Te imagino al caminar, al ponerme a meditar Te lo prometo, no lo puedo controlar Solo me suele pasar, aún no te puedo superar Te imagino aquí, regalándome comida Y yo camino al kiosco sacar fanta tu bebida No todos entendemos las heridas Muy poco comprendemos el punto de partida Por la noche, cazando estrellas, vi un destello Recuerdo te besaba y se colaba tu cabello Tantos momentos bellos, dormirme en tu cuello Que tiempo aquello Tu sillón, no olvidas las papas de jamón Tocarnos con pasión, fuera de tu habitación En la puerta principal, mucha emoción La intimidad, pero con discreción Recuerdo que me daba espanto Acercarme tanto Tus canciones favoritas, ahora canto De verdad, siempre me gustó tu compañía Tú eres más compleja que toda filosofía Jamás sido tu culpa, mi melancolía Lo siento de verdad, espero verte algún día Yo sé que No importa lo profundo que caigas dentro de esa oscuridad Siempre tienes el valor para extender las manos otra vez Me gusta cuando me acaricias la cabeza Siento que podemos entendernos Por el contacto de tu mano y mi cabello Me gusta el sonido de tu voz Con escuchar una palabra tuya Mi corazón se siente mucho más cálido Me gustan mucho tus ojos Sueles tener una mirada dura Pero cuando eres dulce y tierno Me gusta como se suavicen Me gustan tus dedos Para ser un chico tienes dedos bonitos Pero cuando toman los míos Sé que son los dedos fuertes y largos de un hombre También me gusta como caminas Porque cuando caminamos juntos Me gusta que a veces voltees a ver que sigue el paso Y si estoy atrasada Siempre te detienes y me esperas Ya para Me gusta como te ves al dormir Desprotegido como un niño Con tus pestañas tan largas Al tocarte la mejilla te calmas Y cuando toco tus labios Por curiosidad no lo notas Y eso hace que me duela el corazón Te amo Te amo Te amo Te amo